Muy buenas a todos amigos de YouTube, que tal como estáis en un seguidor que haces comentando y aquí estamos para darle candela a un nuevo episodio de Football Manager 2018 con nuestro Tottenham, chicos, y bueno, pues aquí estamos para jugar contra el West Bromwich Albion después de un partido complicado frente a un conjunto del Huddersfield que nos supo jugar y de qué manera, la verdad que al final fue totalmente handicap la verdad que lo hablamos un poquito de Jaime y yo, que Jaime sigue mucho la serie ya sabéis, un moderador aquí del canal y bueno, ya sabéis que siempre me dejáis comentarios pues yo los leo y la verdad que los tengo muy en cuenta y bueno, pues la verdad que fue puro handicap, no es que tiraron dos veces, tío es que fue lamentable espectáculo, o sea, dos tiros a puerta, dos goles, o sea, fue increíble y ahora jugamos contra el West Bromwich, que va mejor en Liga, creo bueno, pues no, va décimo noveno, hermano, va en puestos de descenso, ojito, eh además que, bueno, en su época actual pegó un bajonazo allá por el 2013, 2012 y ahora está volviendo otra vez a recuperar un poco el vuelo, pero esta temporada no va muy bien jugamos de igual manera en su campo, no sé cómo irá la cosa, todavía sigo ahí con el Culebrón Son de por medio, que parece que pinta regular eso, la verdad que con Trippier y con Son mamma mía, no me esperaba lo de Son sinceramente, porque está jugando, está contando con minutos no lo sé, pero bueno, al fin y al cabo, como digo, vamos a darle candela y vamos a ver lo que se viene, y ojito porque Trippier está dispuesto a quedarse en el Tottenham después de los rumores sobre su futuro en el Tottenham, el lateral ofensivo Trippier ha reconocido que ahora quiere seguir jugando en el Wembley Trippier ya había mostrado sus dudas sobre si continuara en el club después de su preocupación por el poco tiempo jugado, pero después de haber contado con él algo más en las últimas semanas parece que está contento por continuar en el Tottenham bueno, pues me alegro por ello, la verdad que está rindiendo a buen nivel y por qué no darle minutos, ¿no? independientemente de que se cajara o no, hay que tener dignidad hay que tener, pues al final también un poco saber estar con la plantilla y no tener tanto ego personal, ¿no? sí que es cierto que no nos moló mucho esa decisión por parte de Trippier en un principio de, o me das minutos o me voy pero ahora que está jugando mejor que Aurier hay que reconocerle el trabajo y darle minutos, ¿no? puntos débiles empases, entradas, centros, goles marcados regate, forma fuera, decisión, control, pases mamma mía, o sea, de locos, ¿eh? mamma mía, están en la B, ¿eh? alcance de salto, en general, pues bueno va por arriba, van bien bueno, pues yo creo que intentaré no colgar balones y jugar a nuestro juego sin más, ¿no? en su anterior partido consiguieron ganar 2-4 al Manchester United ojito, ojito porque me acabo de quedar bastante tibio con eso, ¿eh? vienen de haber conseguido un 4-2 también ganaron 1-0 al Arsenal parece que con los partidos grandes se suelen crecer, ¿eh? aunque bueno, la racha en norma general no es buena pero, ojito, cuidado con eso después del Madrid, que es el líder, por así decirlo, ¿no? parece, ¿no? Real Madrid ha producido el mayor número de futbolistas que están jugando en las mejores divisiones del mundo estaría el Barça y luego el Mónaco y luego completando los 10 mejores están el United, Milan, Inter, Valencia, Athletic y PSG ah, pues nosotros no entramos ahí, compañero bueno, una pena, la verdad que se nota evidentemente el poder adquisitivo de toda esa gente, ¿no? sobre todo el Mónaco, ¿no? qué calidad tiene el Mónaco fichando, sacando jugadores desde épocas pasadas con Thierry Henry a la actualidad con gente como Alemar, etcétera, etcétera, ¿no? ya veis que somos claros favoritos frente al West Brom Pérez se muestra cauto, la verdad es que sí que hay que mostrarse cauto después de la pifiada contra el Huddersfield, que nos ha sabido comer, básicamente y bueno, decimos noveno frente a cuarto voy a hacer los cambios tácticos ya nos vemos en el partido, familia pues nada, familia, veis un poquito del equipo del conjunto del West Brom deciros que dentro de 7 días el próximo partido es contra el United en Premier League pero bueno, hay tiempo de sobra yo creo para poder preparar el partido así que voy a intentar optar por llevar a la máxima cantidad de tulares en este encuentro y algún que otro cambio como el caso, por ejemplo, de Dembélé que estaba un poquito tocado pero bueno, ahora hablaremos de ello veis ahí la plantilla de este conjunto del West Brom Foster bajo palos defensa de 4 con Gibbs Evans, Dawson y Nihom en el centro del campo Brundt, Krichoviak, Juan Piañor que viene del Málaga Jacob y Phillips y arriba Rondón como único delantero las suplentes pues llevan ahí en el banquillo a Milhill a Tagliafico McLean Rodríguez Burki Egasi y Robson Canu y por nuestra parte pues Hugo Llori bajo palos consolidado tras la sesión en defensa de 4 con Rose por izquierda por Davis que bueno, quiero darle descanso porque estaba un poquito cansado Aldel Vader por Sánchez no específicamente porque esté cansado sino porque está bajando un poquito el nivel en el centro de la zaga y apuesto por Aldel Vader que además estaba descansado y Trippier por la derecha que me sigue convenciendo como decía anteriormente ¿no? Guanyama y Dyer Guanyama sustituyendo a Dembélé que recién se ha recuperado de la lesión y no está ni siquiera convocado bandas son sustituyendo como sabéis pues a Sansone porque está ya recuperado para jugar Eriksen y Lamela cumpliendo pues esa esa línea adelantada y finalmente arriba como único delantero Kane Lamela está un poquito cansado pero bueno prefiero llevármelo de titular y suplentes Born Davison Sánchez Walker Peters Sisoko Dele Alli Sansone y Dembélé así que sin más vamos al vestuario vamos a ver lo que nos van contando por aquí vamos a decirle aquí son favoritos así que seguida así no espero nada que no sea una victoria en este partido bueno vamos a intentar hablar de nuevo otra vez confío en vosotros bueno por lo menos Jory respondió bien confío en vosotros vale y en el ataque prudente confío en ti bueno escucharon al menos con ganas ¿no? está hablando mucho sobre la ausencia de Moussa Dembélé ¿por qué no juega hoy? vamos le hemos dado descanso y sin más ¿no? porque has elegido a Guanyama para sustituir a Moussa ha entrado hoy esta semana y se merece una oportunidad pues ahí estaría aunque realmente es por el cansancio pero tampoco me voy a complicar demasiado vale vamos al tema táctico aquí pues tenemos ofensivo despejamos a las bandas doblamos por el centro cuando entran estamos vamos a hacer combinativos intentar hacer a lo mejor un poco de pases más cortos ¿vale? y poco más por lo demás seguimos pues a lo nuestro venga va chavales que este partido hay que ganarlo sí o sí a ver si estamos un poquito mejor de cara a portería si veo que tiramos mucho y no podemos meter ningún gol pues intentaré llevar el balón hasta hasta el área ¿no? porque es que otra no nos queda ¿no? pero venga va que esto se puede ganar chavales vamos poquito a poco llorís venga el del vader tocando para Bertongen desde atrás venga tripier súbela ahí está la mela para que no se diga argentino vamos a Guanyama poquito a poco hay con Dyer buena zona defensiva tenemos vamos Kane ay que tiro más malo tío cuidado con esta cuidado con esta hay que intentar recuperar lo antes posible cuidado con Neon bien ahí voy llorí vámonos para arriba aunque vamos con pases cortos pero yo creo que que bueno quedamos bien ¿no? ahí abriendo la banda cuidado cuidado con esas chavales Rondón está arriba muy solo por el centro igual los vemos superados por la de jugadores que tienen en el centro del campo ojito también esas colgadas que Rondón va muy bien ahí también están jugando mucho por la banda ¿no? a pesar de que por el centro tienen más gente uff va a llegar ahí Brandt y se hubiera liado Tela además que le ha tocado un defensor menos mal cuidado con Juanpi venga la repelemos vale están llegando ¿eh? ojito que están llegando ya sabéis que jugamos en su campo estamos disparando poco vamos a ver vamos a ver porque se está complicando esto un poquillo no hemos podido ganar la posesión hoy por lo que se ve vamos Kane ahí venga esta puede ser buena dale tripier por arriba no tío por arriba no porque no va a ir muy bien vamos Kane ah respecto a eso había que hacer un cambio que era centros colgados vamos a poner centros rasos ¿vale? que por ahí van mejor y vamos a intentar disparar cuando se pueda ¿vale? porque estamos llegando poco a ver si podemos pues disparar más y hacer algún gol ¿vale? venga vamos ahí vamos ahí Guanyama bueno no está mal Guanyama también relájate a ver el primero vale pero el segundo hermano y ahí te vas a hacer ahí un boleón a los Zidane creo que complicado está muy bien tener la posesión pero tenemos que hacer algo más ok venga pues vamos a intentar en primer lugar subir a combinativo ¿vale? y bueno ahora le desanimamos un poquito más le pedimos un poquito más de caña ¿no? ahora arriba a ver si se consigue nos estamos ganando bastante balones aéreos si pudiéramos colgar más balones al área nos podríamos aprovechar más de ello ojito ¿eh? yo creo que no igual vamos Keane ay Dios mío venga por Dios vamos a vamos a pedirles más va chavales va con todo venga que se puede cuidado con Jacob cuidado bien Jorid buena 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 ahí buena ahí vamos a intentar es que no quiero colgarlos tío no quiero colgar balones al área tío vamos a intentar llegar hasta el área vamos a jugar un poquito más directos ¿vale? bueno llegamos al descanso recuperamos bien el centro del campo perdimos mucho balón en la zona central la recuperamos y ganamos en cuanto a posesión ellos ellos perdón nosotros lo hemos hecho muy bien por lo que se ve Dani Rowe jugando un gran partido me alegro al del Bader también así que los cambios han venido bien y Bertongen es el que igual está un poquito más verde ¿no? vamos a animarles va entusiasmado estoy contento de vuestra actuación hasta ahora seguida así ahí está escuchado más o menos bien lo que quiero hacer ahora es intentar variados ¿vale? ya que bueno por arriba no estamos muy mal que del todo por lo que nos están diciendo los del segundo vamos a meter un poquito variado de igual manera no quiero colgar quiero intentar pues variar si da la casualidad pues aprovecha ¿no? y sin más ¿no? en vez de cerrarnos en banda en cuanto a centros por arriba se refiere pero venga va por Dios vamos 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 a animarles ahora cuando podamos a chicos que se puede a ver si me deja animarles no no me va a dejar hermano esto de que no te podían dejar igualmente para dejarlo marcado para que automáticamente se haga próximamente ¿no? pero es que no no me deja tío a ver si ahora sí vale ahora supuestamente sí y ojito mamma mía lesión de son ojito que se lesiona son oh my god tío en cierta medida tampoco me está preocupando demasiado por las declaraciones que tuvo recientemente pero vamos perder a son es feliz cambian a rondón por Jey Rodríguez vamos a intentarle presionar siempre ¿vale? y venga vamos con todo chavales va va que vamos a anularles que se puede por Dios vamos 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 a pedirles vamos a pedirles concentración va vamos a hacer ahora el primer cambio cuidado cuidado el del ve no 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 tío no la liéis así por Dios no la liéis así Dios mío Juanpi está muy tocado bueno en cuanto a cansancio nosotros no vamos más están todos prácticamente tranquilos vamos a hacer el cambio ahora en el 65 supongo voy a hacerlo ya metemos a a Dele Alli que yo creo que va a entrar va a entrar bien por Eriksen y vamos a meter ahí más ataque igual Eriksen lo cambio por Dyer ¿vale? espérate vamos a deshacer cambiamos a Dele Alli por Dyer Dele Alli por Eriksen ahora sí y a este le metemos pivote organizador organizador adelantado venga pues de ataque para meter un poquito más de ataque chicos que hay que buscar el gol como sea venga buena Eriksen vamos ahí puede ser la última de Eriksen antes de salir vamos Dyer ay Dios mío ay Dios mío vaya tiritos como vamos en tiros bueno estamos ahí bastante parejos estamos bastante parejos pero no están yendo nada bien los tiros voy a intentar bueno estamos llevando el balón hasta el área o sea que en principio estamos intentando tirar lo más cerca posible pero es que no veas nos cuesta lo más grande al 70 haremos el siguiente cambio vamos la mela buenísima Guanima no le pegues ay Dios mío Eriksen tío pero como le pegas así de mal por Dios mamá de verdad cambios ahora del 70 vamos a hacerlo ya vamos a quitar al Delvader metemos a Sánchez supongo que Sánchez entrará pues ahí está con su posición normal y el último cambio será para la mela pero me lo reservo vale venga vamos ahí chavales va que se puede vamos que se puede venga dame un gol chicos que podemos de sobra contra el West Bromchan que estemos jugando en su campo vamos Kane buena ha sido esa lástima tío lástima venga que tenemos a Deleali de delantero sorpresa voy a hacer cambios vamos a meter a Sisoko por la mela no me queda más sustitución es verdad tío es verdad que Sánchez estaba tocado loco ahhh venga va estamos tirando mucho más tío vamos a vamos a pausar esto un momento vamos a intentar sobrecargarles vamos a intentar un ritmo mucho más alto vamos a darle muy fluido que se vayan con todo arriba e intentamos ir por la vía rápida disparamos cuando se pueda que estamos tirando bastante intentar abrir un poco más la banda porque porque no están entrando mucho por el centro y y esto lo quito ¿vale? vamos por Dios aguantad los 10 minutos finales que se puede vamos a decirles que se vayan arriba venga va chicos vamos vamos con todo ojo a la falta esa ¿eh? pero bueno se puede no va a sacar roja por Dios amarilla vale no pasa nada primera tarjeta amarilla de Berton en toda la temporada venga la pillamos vamos para arriba vamos para arriba chavales vámonos Lloris aprovecharlo estamos tirando mucho más tío venga por Dios vamos echarle huevos Dios mío echarle huevos Dios mío nada nada va a acabar en empate vamos por Dios vamos 5 minutos no me dejan decirles nada vamos arriba buenísima dale Kane esta es esta es Kane esta es ay penalti vamos 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 por Dios vamos ahí Maníama no le pegues por tu madre vamos Eriksen buena Bertongen Eriksen corren otra vez párate párate podemos hacer algo más eh nada tío arriesgar más sería lo único que varían posiciones y ya no es que no se pueda hacer nada más tío venga vamos vamos por Dios madre mía vaya dos partidos que llevamos de esta serie vamos Sansone ay Sansone Dios mío venga que quedan dos minutos Foster saca ya cabrón mira Foster como pierde tiempo el guarro vamos ahí venga arriesgamos cuidado el contraataque ahora que podemos acabar pagando el pato ya vamos 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 última jugada venga por Dios robad madre mía otra vez igual bien Sánchez bien vamos para arriba último minuto dale Rose vamos ahí Kane lúchala ay Dios mío Kane hijo más arriba más arriba madre mía el Foster este tío tres horas ahí para sacarla venga vamos vamos para arriba vamos para arriba puede ser la última del partido estamos ya echando todo ahí no puedo decirles nada tío vamos dele vamos Kane ay mamá ay mamá último 15 segundos mira como está el par esto va a pitar ya va a pitar ya pedido final lástima tío otro empate aquí dos empates seguidos tirando un montón pero sin obtener al final la victoria el West Brons va a tener a los aficionados más felices esta tarde después de haber logrado un meritorio empate ante el Tottenham el manager del Tottenham tiene que estar preguntándose cómo no fueron capaces de ganar el partido Dios mío agresivo no había estado bien ese tipo de partidos en los que deberíamos ganar a Dennis Rose contento con lo que has hecho hoy a Eriksen igual también estoy muy contento con lo que has hecho a Tripier calmado estoy contento joder ahora se me joden algunos estoy muy contento madre mía madre mía se me están jodiendo con este no estoy contento y con el del Vader no estoy contento también con su actuación bueno algo hemos mejorado menos menos Berton y al del Vader que no madre mía luego se lía ahí en las charlas está complicada la charla de hoy de igual manera seguimos cuarto estamos a fin del conjunto del Liverpool que va a tercero estamos a dos del City chicos hay que empezar a ganar tío no puede ser es que el West Brom ya veníamos diciendo que se se viene arriba en los momentos duros contra equipos fuertes vamos a intentar mandarlo a un especialista vale aunque nos cueste más pero bueno mandamos a un especialista que estará un poquito antes tres meses son loco de verdad brutal espectáculo pero en fin chavales yo me despido por hoy espero que os haya gustado ya sabéis que un like no cuesta nada y ayuda a que el contenido se destaque y el canal siga subiendo cualquier idea constructiva bien recibida y nos vemos en futuros vídeos o directos hasta la próxima gente